Pedro Javier González Hola, Pedro Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante Pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona, llorona Llorona De azul celeste Ay, de mi llorona Llorona, llorona Llorona No sabe Lo que es martirio El que No sabe No sabe No sabe Lo que es martirio Llorona 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 No sé lo que tienen las flores de Orona, las flores de un campo santo, que cuando las muere el viento, Orona, parece que están llorando, que cuando las muere el viento, Orona, parece que están llorando. De mí, llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi, ay, de mí, llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso. Tápame con tu reboso. Pedro Javier González. Bravo, on peut l'applaudir vraiment.